qué pasa family cómo estamos bienvenidos a un vídeo más espero que tengáis un muy buen comienzo de semana chicos en el directo que hice ayer muchos de vosotros me preguntasteis por el tema de los transportes y luego estando esta mañana respondiendo todos los comentarios que me hacéis en los vídeos de youtube pues también vi que había gente interesada en el tema de los transportes tanto aéreos como marítimos y claro yo siempre hago lo mismo vale cuando me decís vosotros como me dijo esta mañana uno que es que no encuentro información por internet sobre el tema de los precios macho yo no tengo ni puta idea tampoco tampoco te voy a engañar entonces yo lo que hago directamente para no ser un intermediario te doy la página de información de best fly que lo puedes buscar por google best fly cao verde y directamente ver las conexiones aéreas y lo que cuesta y con sever inter isla que hoy el vídeo está centrado en el tema de los transportes marítimos el tema de sever inter isla también lo puedes mirar en su página web pero qué pasa y eso me lo decís mucho vosotros el tema de de los transportes del tema de los horarios y demás y el tema del precio y claro yo digo siempre lo mismo tío aquí esto es el coño a la bernarda que pasa lo que no te puedes fiar de los horarios por eso ellos mismos ni se comprometen a ponernos pero es que ahora acabo de ver una noticia que ha sido publicada en el periódico la nación en el cual os va a dejar a las claras cómo está la situación ahora mismo en el país y bueno para no enrollarme mucho sabéis que los que ya lleváis tiempo en el canal sabéis que yo ya he hecho vídeos y me he cansado de hacer vídeos sobre el tema del transporte marítimo y hace unos meses con lo que una queja de la operadora sever inter isla que se quejaban de que el gobierno no las había pagado la indemnización la indemnización perdón las subvenciones que les habían prometido para por el tema del transporte vale entonces se sacaron un comunicado quejándose de hoy si no me no me estás exigiendo a mí cuando tú ni siquiera más pagado a mí los que hace seis millones de euros que que me debía que me debe por las subvenciones en durante los últimos tres años entonces claro ahora salió una nota de prensa hoy que pondré como siempre pongo la noticia en el cual dice de que el gobierno pagó 427 millones de escudos de parte como parte de la deuda que le debía a sever inter isla por el tema de las subvenciones vale vale poco a poco se está poniendo al día el gobierno con con esta empresa está ahí perfecto eso no eso es la no noticia la noticia no es esa la noticia fue de que esto yo no lo sabía y como siempre os he dicho yo no tengo la verdad suprema y muchas veces por desconocimiento o porque yo no utilizo el servicio no tengo por qué saber si cómo funciona cómo no funciona de su propio cuento bajo mi experiencia o la de otro o lo que yo veo las noticias y demás pero yo no tengo la verdad suprema entonces yo desconocía y me estoy enterando ahora de que el cabo verde ahora mismo actualmente sólo hay dos barcos funcionando que con que es como si dijéramos uno que sólo hay uno haciendo la línea que fija san vicente santo antao que habla del chiquiño pero también quiero entender de claro de ese 20 islas pero también tiene que estar la navidad armas que también operan entre 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 ambas islas entre santantado y san vicente quiero que entender de clarotiza sólo se centra en los barcos que tiene se ve inter islas que es quien tiene la concesión a nivel nacional entonces pone de que sólo tiene trabajando dos barcos el chiquiño que es el que hace la línea de san vicente a santantado y el donatututa que es el que hace las restantes islas entonces claro ahora se entiende el coño de la bernarda que solía un barco para ligar todas las islas vale a ellos comentan el directo de la queja del obispo de mindelo y hoy para que se queje un obispo toco de los huevos y ya os puse en el directo el motivo vuelco hacer el quejo pero bueno que lo marearon con el coño de la bernarda entre la ruta de entre san vicente y san nicolao que en teoría el barco tiene que haber salido las cuatro y salió a las dos de la mañana dos y media de la mañana pequeño retraso y claro él se puso un post que se hizo viral en todo en todo cabo verde varios medios de comunicación se hicieron eco del del comentario del obispo porque el coño lógico te imagínate que en españa un obispo se quejara de de algo pues saldría en todos los medios pues aquí salió igual entonces yo digo lo bueno de esta bueno bueno lo interesante de esta noticia es que yo no lo sabía y es que sólo claro hay este déficit de servicio en el país porque sólo hay dos barcos trabajando que en realidad uno porque el otro el chiquiño está solo hace la ruta de santantao san vicente que como he dicho muchas veces la conexión entre islas las mejores que hay en el país entre santantao y san vicente que hay dos barcos que todos los días hacen cinco o seis o siete conexiones diarias entre ambas islas pero claro para otro el resto del país está el donatututa es decir que lo por lo que entiendo los que los dos catamaranes están están averiados claro luego te pones a ver la noticia que la está desarrollando se centra en el tema de la deuda y demás pero claro es que estamos hablando de eso es que sólo hay un barco operando para todo el país con lo cual imaginaos el caos que estamos sufriendo en en cabo verde de ahí es la respuesta que os doy a ardo tomagua de la respuesta que yo doy de que por esto es el solo servicio que yo no recomiendo yo no recomiendo viajar en barco vale salvo en la ruta de santantao san vicente que si es verdad que tenéis seguridad en que vais a coger el barco o el mismo día estén en esa isla pero en el resto de islas mayo es que eso ahora este es el motivo por el cual están todos los problemas en cabo verde el tema del transporte marítimo es que soy un barco te imagino conectar nueve islas sólo con un barco vive vive ya está entonces este es el problema vale respuesta que sólo hay un barco para para conectar todo en las islas y el que hoy no está ahí te diría afloja con la empresa de que tú me debes esto yo te debo lo otro tampón pa como me estás exigiendo si tú no estás pagando y bla bla dime te diré dime te diré no sé cómo va a acabar esto ya voy a ir informando pero bueno ya sabéis que el motivo por el cual se está montando el caos a nivel de transporte marítimo en el país es que según pone la noticia sólo hay un barco haciéndola haciendo las rutas por islas por lo tanto yo no recomiendo si hubiera dado verde que coge el barco vale salvo la línea salvo la línea se me siente santo andado vale y cuando yo no recuerdo coger barco es que no os planifique vuestro viaje si venís por una semana no os complique la vida macho moveos en moveos en avión porque es que vaya a tener claro de que los tiempos van a ser como marca él como marca la conexión vale por barcos puede pasar este tipo de cosas que os dejen colgado o no salgan o salgan más tarde como de ellos en otros vídeos si no arriesguéis a coger un barco salvo la línea entre san vicente y santo andado vale del resto ya veis la situación que hay en el país que es que no me lo invito yo es que después de la propia noticia y yo no lo sabía es que sólo hay un barco trabajando para todas las islas pero bueno lo dicho vale noticia que espero que sea de interés para para vosotros vale me gradillo y suscritos suscribiros al canal vale ponemos abajo la caja de comentarios cualquier duda que tengáis y nada venga chicos hasta el siguiente vídeo